Continuamos por la ruta 402 rumbo a la Laguna Blanca en la provincia de San Juan. Este último tramo es con una marcada inclinación. Hemos tenido la suerte que ha trabajado una máquina vial de la minera facilitando el acceso a la Laguna Blanca. Se transita lentamente, se gana altura en muy poco tramo exigiendo bastante a los motores. El paisaje es maravilloso, espectacular. Se ingresa en plena cordillera de los Andes con unas tonalidades en los faldeos de las montañas realmente indescriptibles. Un hermosísimo, hermosísima excursión para hacer saliendo de la localidad de Barrial al sud-oeste. Se toma la 403 y después hay un desvío que a la derecha inicia la 402 a Laguna Blanca. y a la izquierda continúa la 403 rumbo a Los Hornillos que es otro punto de interés turístico para conocer en la zona. Una maravilla toda esta zona de San Juan con paisajes que realmente nos embriaga la vista. Muy, muy bonito, realmente muy bonito todo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!